Bueno, tenemos una información del ámbito fiscal, esto tiene que ver con la desestimación. Aquí voy a abrir el documento, acaba de llegar el documento. A ver. Desestima la causa que investiga el caso de Ramón Zamudio. ¿Se acuerdan de este abuelito de 79 años que ingresó a IPS para la amputación de una pierna y después fue amputada la otra, puestamente la equivocada, hasta que finalmente ambas piernas fueron cercenadas por recomendación médica? Se inició la investigación, la denuncia y finalmente la fiscalía con este documento que vamos a compartir en pantalla, finalmente termina dando la razón a los médicos y que no hubo negligencia. ¿Qué opina la familia que desde un principio acusó al plantel médico de haber sido responsable de la amputación equivocada primeramente de una de las piernas? Anaí, comparte esta información con nosotros. Don Zamudio que cumple en los próximos días 80 años. Adelante. Buenas, Carlos Usher. Estamos en la casa del señor Ramón Zamudio, junto a su hija Natalia también, para saber lo que ellos opinan y cuál es el sentimiento que tienen ante esta situación tras la desestimación de su casa. ¿Cómo están, señora? Queremos saber cómo se sienten ante esta situación. Y imagínate, estamos indignados, estamos molestos, disgustados, porque en primer lugar, yo creo que cuando dijeron falta de prueba, ¿qué más prueba quieren? Acá está mi brava. Otra cosa, la fiscalía no hizo nada. ¿Para qué vamos a irnos tan lejos? No hicieron nada, no tuvieron esa voluntad de justicia para mi papá. Desestimaron el caso, pero como nosotros como familia continuaremos con la lucha, vamos a apelar, vamos a llegar donde sea. Ya un año hablamos tranquilamente, un año nos manifestamos tranquilamente, y esta vez ya basta, basta. No nos vamos a callar, nos quieren hacer callar. La superintendencia de salud no hizo nada tampoco con todas las pruebas que hay, que ellos, una conclusión que ellos mismos quitaron. Y aquí es un dato relevante, compañeros, porque de hecho, en las conclusiones del Consejo Nacional de Superintendencia de Salud que tenemos aquí, que justamente nos muestra la señora Natalia, se puede ver que incluso uno de los ítems dice, no se cumplió con el protocolo de cirugía segura. Otro ítem dice, no se observa cumplimiento del protocolo del servicio de anestesiología. Médicos refieren no conocer protocolos de cirugía segura. Se constata indicación de acto quirúrgico cruento por servicio de cirugía vascular, pero realizado por el servicio de ortopedia y traumatología. Y así continúa con varios ítems estas conclusiones. Y lo llamativo es que tras estas conclusiones, que fueron entregadas incluso por un organismo del Ministerio de Salud, no se tenga una respuesta positiva para la familia. Es algo llamativo. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Nosotros esperamos un mes y medio para entrar con el fiscal general del Estado, que también fue una pérdida de tiempo, porque cuando pudimos, él nos dijo que ya no estaban sus manos. Yo no sé si hay que recurrir, creo que es Riera ahora, el que está a cargo de todos los fiscales, de todos los jueces, ¿verdad? Decirle a él de que la familia Zamudio apela a su solidaridad y justicia, que él pueda rever un poco esto y preguntar un poco, porque los fiscales no hicieron nada. Lastimosamente ahora mismo no me acuerdo los nombres de las primeras fiscales que estuvieron a cargo de esto, porque ellos tenían que haber hecho, no hicieron nada, jamás nos llamaron para declarar, jamás nos llamaron. ¿Cómo ellos van a hacer un dictamen si es que no escucharon nuestra declaración? Yo creo que las dos partes tienen que ser escuchadas para que un juez dicte veredicto, ¿verdad? Y no, no pasó eso, jamás nos llamaron, jamás nos llamaron. Definitivamente, ¿te escuchamos, Carlos? Sí, dos cositas. La primera, Enrique Riera es ministro del Interior, no hay ninguna injerencia en el trabajo ni de fiscales ni de jueces, de fiscales es el fiscal general del Estado, es el único que puede bajar línea o pedir la investigación sobre el tema. Jueces, Corte Suprema. Con relación al reporte que tenés en mano allí, me gustaría ver quién o cuál fue el organismo que hizo esta pericia médica donde hace referencia a todos esos puntos de presunta negligencia o no cumplimiento del protocolo médico que tenés ahí, que se apuntó, presumo también, a la carpeta investigativa. Así es, aquí en el membrete se puede ver Consejo Nacional de Superintendencia de Salud. Este es el organismo que emite este estudio y precisamente las conclusiones donde se pueden ver claramente, como dice, por ejemplo, que no se cumplió con el protocolo de cirugía segura, entre otros puntos. Me encantaría volver a insistir con esos puntos. ¿Podrías vos leer algunos destacados que dice la Superintendencia de Salud del Ministerio sobre la investigación hecha en el caso de don Ramón Zamudio? ¿Cuál fue la conclusión de sus propios pares de médicos sobre este procedimiento? Te escucho. Las conclusiones dicen que se llega tras una auditoría luego un análisis exhaustivo de los documentos solicitados y proveídos por el Instituto de Previsión Social y el testimonio brindado por miembros del equipo quirúrgico afectado por el evento auditado, que no se cumplió con el protocolo de cirugía segura. No se observa cumplimiento de protocolo del servicio de anestesiología. Médicos refieren no conocer protocolos de cirugía segura. Se constata indicación de acto quirúrgico cruento por servicio de cirugía vascular, pero realizado por el servicio de ortopedia y traumatología. Se constata cambio en la conducta quirúrgica recomendada por el servicio de cirugía vascular por evaluación intraquirófano del servicio de ortopedia y traumatología, esto por criterio médico del equipo quirúrgico. También la técnica quirúrgica no fue redactada inmediatamente posterior a la finalización del acto quirúrgico. Y esto continúa con dos puntos más, que son no se comunicó a los familiares el cambio en la decisión de la conducta quirúrgica previa y posterior a la cirugía. Y por último, no se ha cumplido a cabalidad la salvaguarda que corresponde al Hospital Central de IPS en lo referente a los datos consignados en el expediente clínico del paciente Ramón Samudio, cuyo contenido es propiedad del paciente citado. Bueno, realmente, ¿qué fecha tiene ese reporte, Anaí? Vamos a verificar específicamente la fecha, esto tiene fecha de julio del año 2022, que fue justamente el momento en el que sucedió todo esto, pero fue firmado, podemos ver acá, el 16 de agosto del año 2022, hace un año y poquito justamente. Bueno, la superintendencia, que es el ente controlador, regulador de todo el sistema médico a nivel país, dicta esta conclusión sobre el procedimiento quirúrgico al que fue dos veces sometido don Ramón y que finalmente no coincide con el argumento utilizado por la Fiscalía para desestimar esta causa de investigación que dice, no, todo lo que dicen los médicos del EPS se ajusta a la verdad y eso fue lo que ocurrió y por ende no corre esta causa. Eso en contrapartida al informe de la superintendencia, ¿no? ¿Y qué duro debe ser para la familia tener un reporte de una entidad contralora como la superintendencia que dice, no se cumplieron los protocolos, acá hubo negligencia, mientras que la Fiscalía dice, no, según el relato de los médicos del EPS, sí, se cumplieron y no pasó nada y realmente aquí dar el aval a todo el proceso que terminó con la puntuación de ambas piernas. Simplemente, Carlos, para agregar a lo que estás diciendo, la resolución que tenemos aquí en mesa de trabajo dice que en igual sentido se ha incorporado el resultado de la Junta Médica realizada por los doctores César Eliseche, José Andrada, Ricardo Vera Fernández, Aldar Mendoza, Marcelo Villalba y Pablo Lemir, quien, entre otras cosas, concluyó lo que decía justamente que no hubo mala praxis, por decirlo de manera rápida, en el accionar de los médicos que trataban al señor Ramón Zamudio. Vamos a la última parte en donde habla justamente de la resolución de lo que fue este caso, está en la penúltima página, aquí estamos, dice, la traducción clínica de los hallazgos histológicos sería un cuadro de insuficiencia vascular crónica agudizada por ende, acorde a lo expuesto por esta Junta Médica, la amputación de la pierna izquierda fue correcta desde el punto de vista médico y estaba destinada a salvar la vida del señor Ramón Zamudio Jara. Y se con respecto al siguiente elemento, la necesidad de la acción para solucionar el conflicto de peligro, como bien expuso la Junta Médica en caso de no amputar a un miembro isquémico, la evolución es empeoramiento de isquemia de la extremidad, infección, sepsis, falla multiorgánica y deceso, de lo que surge que no existía otra alternativa apta para salvar la vida del paciente por la cual la acción típica era necesaria. ¿Eso quién dice? Eso está en la resolución de la fiscalía que se emitió hoy para hablar de la desexplicación de la causa. A la Junta Médica de los doctores que te cité. La Junta Médica que hizo una serie de consultas. Pero no coincide con lo que acaba de leer. Y esta resolución es ahora. La superintendencia es otro organismo dentro del ministerio que hace un año sacaba esa conclusión. Sí. Ah, y este que... Esta es una Junta Médica que fue solicitada justamente por el Ministerio Público. Voy a repetir los nombres nuevamente, vamos arriba. Dice, se ha incorporado el resultado de la Junta Médica realizada por los doctores César Eliseche, José Andrada, Ricardo Vera Fernández, Alder Mendoza, Marcelo Villalba y Pablo Lemir. Ya. Entonces, son dos informes contrapuestos. Sí. Y que ante lo expuesto por esta Junta Médica, la decisión de amputar la pierna izquierda era necesaria o en todo caso podía sobrevenir la muerte. Bueno. Ahí está. Simplemente aquí no somos profesionales médicos, vamos a obviar eso de opinar, pero sí, simplemente traigo a contrastar que hay dos posturas distintas. Una dice lo que leía acerca de la presunta negligencia que no se cumplieron los protocolos y por el otro dice no, si no se hacía iba a morir el paciente. Son dos contrapuestas, dos posturas contrapuestas, pero finalmente la Fiscalía optó por la última de este que me acabas de leer para desestimar la causa. Bueno, Anaí, ¿algo más que quieran aportar desde ahí con relación a este caso? Sí, nos gustaría saber cómo van a continuar ustedes. Nosotros vamos a apelar, nosotros dijimos que como familia no nos íbamos a callar, no interesa en dónde lleguemos, vamos a apelar, vamos a continuar con esta lucha y te puedo decir que la Fiscalía no hizo nada, ya basta nosotros como familia de salir, ir pacíficamente a manifestarnos, de salir a hablar en los canales pacíficamente, no, ya vamos a gritar, ya vamos a pelear, ya basta, un año estuvimos como personas civilizadas procurando buscarle justicia a mi papá, la cual no se cumplió. Y los protocolos que ellos dicen ahora para desestimar esta causa, ellos empezaron a decir todo lo que recién leíste, ¿verdad? Algo que no es cierto, porque nosotros en ningún momento entramos con la pierna izquierda, nosotros entramos con la pierna derecha, nosotros firmamos por la pierna derecha, en ningún momento firmamos por la pierna izquierda, y mentira es de que estaba mal la pierna izquierda, porque la doctora que a él le atendió lastimosamente, no sé el nombre ni si le buscamos ahora, no creo que quiera patear su olla, ¿verdad? Como se dice, ella nos dijo, vamos a guardar esta pierna, vamos a vendar esta pierna para que puedan ellos ver en el expediente que la pierna derecha es la que se tiene que cortar. Y cuando nosotros empezamos a recaudar información, supimos que el doctor dijo, a mí me dijeron corta y corté, esa fue la respuesta de los doctores los primeros días, ellos no nos comunicaron de que a papá le habían cortado la pierna izquierda, nosotros como familia tuvimos que verificar la falta, como ellos dijeron, ese error de comunicación que ellos le llamaron, acá hubo, disculpame que te diga, a platazo limpio debajo de la mesa, esta gente no cumplieron con su trabajo, ni la fiscalía, ni los jueces, nadie, ni los doctores, nadie, nadie, vamos a continuar luchando, vamos a pelarnos, nos vamos a callar y vamos a continuar, lleguemos donde tengamos que llegar a lo internacional, pero ahí vamos a estar. Y te comento más, Carlos, de hecho, ellos tampoco tienen tantos recursos como para poder seguir, digamos, con fuerza en esta lucha legal porque tiene sus costos e incluso ellos en este lugar donde nosotros estamos ahora mismo hacen ollas populares y diferentes actividades. Exactamente, estamos ya, hicimos la vez pasada rifa y vamos a continuar haciendo muchas actividades, apelamos a que la gente que le conoce a mi papá y la gente que vio todo el caso de él continúen ayudándonos con un granito de arena porque no queremos callarnos y otra cosa que ese no es solo es para mi papá, la pelea que nosotros hacemos es para todos los asegurados, solamente que la gente es tan cómoda, no quiere salir de su comodidad para luchar por sus derechos porque si vos juraste salvar vidas, ¿cómo vos vas a cortar por cortar? Porque una criatura de preescolar sabe lo que es la derecha y la izquierda. Entonces, en ningún momento dado no estamos de acuerdo con todo lo que hicieron, dijeron, pusieron la resolución que quitaron, no, no, es posible, no se puede porque nosotros la Junta Médica cuando la Fiscalía llamó, nosotros no estuvimos, a nosotros nadie nos llamó, no le llamó ni a la abogada, nosotros nadie nos llamó a declarar cómo un juez va a dictar un dictamen si es que nosotros no declaramos, se supone que ambas partes tienen que declarar para que vos puedas quitar un dictamen, para que vos puedas hacer una sentencia. En todos los lados está mal lo que hicieron. Con respecto a lo que está contando la señora Anaí Carlos, en la parte del relatorio de hechos dice que el 9 de julio de 2022 a las 8.43 la doctora Karen Joana Rodas diagnosticó al señor Ramón Samodio Jara una isquemia aguda del miembro inferior derecho que surge de un examen físico y de un angiotac sugiriendo la amputación supracondilea del miembro inferior derecho. Igualmente la médica Karen Joana Rodas diagnosticó que la pierna izquierda padecía de una probable isquemia arterial aguda y una cianosis distal móvil sin algias. Luego el mismo día el señor Ramón Samodio Jara y su hija firmaron el consentimiento informado para la operación de amputación del miembro inferior derecho así como para administrar cualquier otro tratamiento que fuera necesario. Finalmente el 9 de julio del 2022 con la dirección del cirujano doctor Gustavo Cabrera y con la participación del ayudante del doctor Albert Jiménez y la anestesióloga doctora Romina Fleitas se habría operado la pierna izquierda y no así la derecha del señor Ramón Samodio Jara. No obstante dicha decisión se habría tomado previa evaluación en quirófano realizada entre el cirujano el doctor Gustavo Cabrera y el médico de planta del doctor César va a ver debido a que el miembro inferior izquierdo presumiblemente se encontraba más comprometido que el derecho esa es la explicación que dieron de por qué terminaron amputando la pierna izquierda y no la derecha como los familiares habían firmado. Yo lo que quiero saber la cabeza no estaba como él supo de que se tenía que cortar la pierna izquierda que la pierna izquierda estaba más afectada como vos sin un como te decir sin un análisis sin un estudio vos vas a cortar algo entonces son súper héroes súper como se le que había una película que antes del hombre biónico no sé qué el hombre nuclear que con el ojo no eso ya pusieron porque ya metieron la pata eso ya pusieron ellos porque ya 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 nosotros descubrimos lo que pasó entonces ¿dónde está? cuando nosotros le preguntamos ¿dónde está la pierna izquierda para que puedan hacerle el estudio? ya lo desechamos no puede ser en todos los aspectos en todas las notas y en todo lo que ellos dijeron pusieron mal está mal porque no no tenés que ser doctor como para que en algunas cosas tengas que como persona saber es imposible con el simple hecho de mirar ellos entonces dijeron ah este está mal y este vamos a cortar porque no salieron porque no salieron a informarnos mentira que no estábamos ahí ahí estábamos bueno gracias gracias señora también la situación compañeros incluso acá también nos acompaña el señor Samudio que está aquí con nosotros por ahí le podemos preguntar cómo está don Samudio cómo se siente muy bien dentro de poco también hacemos un dato de color en pocos días cumple 80 años sí cómo se siente muy bien está bien muy bien se siente se siente acompañado por su familia sí todo qué bueno y así este es el lugar donde él se desplaza nos comentaba incluso que por aquí incluso ya hasta casi al portón ya llega exactamente casi llega ya al portón queremos hacer un portoncito como para que él pueda solo ya pasearse por las calles verdad y como hace rato recalqué más prueba que esta que quieren más prueba que esta que quiere la fiscalía pero igual no nos vamos a callar vamos a llegar donde sea como sea y ya vamos a pelear como guerreros verdaderos guerreros gracias Ani gracias muy dale buenas tardes gracias gracias por este contacto